Hace dos años que te entregué todo mi cariño en una noche igualita está llena de estrellas Hace dos años que te entregué todo mi cariño en una noche igualita está llena de estrellas hay la hermosa luna que nos miraba quizás me dijo pa' que mi vida junto a tu vida siempre estuviera y te de querer mi vida siempre la misma manera pa' que sea toda la noche como fue la noche aquella pa' que sea toda la noche como fue la noche aquella 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 noche que no se olvida jamás si si señor que la noche como fue la noche que se muestra como fue la noche Y yo, bien en César Mírete entonces, llevo en mi mesa ese cielo listo Igual y igual que le he dicho, bien en César La misma luna con sus luceros y yo contigo No hay como una gana de repetirlo y cantar Si te deje de mi vida, siempre la misma madre Aunque te toca la noche, como jugar con la pequeña Aunque te toca la noche, como jugar con la pequeña ¡Vamos! 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 ¡Vamos!